Hola, ¿lleva algo casero? No, gracias. Señorita, ¿me da una bolsa de arroz? Al fin te encontré. No sé si te enteraste, pero hubo un robo en la fiesta. Se llevaron mi teléfono con tu número. Terminé buscando una lista de invitados, pero no figurados. Tampoco en redes sociales. ¿No tienes redes sociales? No. Eso es raro, ¿no? Bueno, para mí no. Hice todo para encontrarte. Ahora último alquilé esos triciclos de fruta y empezamos a dar vueltas como una hora. Ajá. Felizmente me encontré a la señora del parque. ¿Te acuerdas la señora del parque que empezó a agarrar carterazos porque creía que era tu enamorado? Bueno, me la volví a encontrar y me empezó a golpear. Y se le salió que trabajabas en el mercado. Y bueno, ahí estoy. Ajá, aquí estás. Yo sé que estás trabajando. ¿Quieres que regrese cuando termines? Bueno, mira, mejor dame tu número. Esta vez no lo voy a perder. Felipe, ya basta. No te creo nada. Es broma, ¿no? Casi, casi me la creo. ¿Te parece que estoy bromeando? ¿No te alegra verme? Mira, ya sé cuáles son tus intenciones, Felipe. No voy a caer en tu juego. ¿Juego? Coqueteas con ella y luego vienes con el cuento de que me has estado buscando por todos lados, que te subiste un triciclo de frutas y no sé qué otras mentiras. Daniel, ¿de dónde sacas que estoy coqueteando con alguien? No sé, dame el favor. Ya sabes lo que te estoy hablando. Te juro que no. No voy a ser tan cínico. A ver, vamos por partes. La última vez que nos vimos, estamos en la fiesta, bailamos y te fuiste... Ya basta, no te quiero escuchar. ¿Te puedes calmar, por favor? Encima, ¿vienes a pedirme que me calme? Quiero que te largues, vete. ¿Me voy bien, señorita? ¿Me está molestando? Sí. Si estás molesta porque me morí en encontrarte, te estoy explicando que... Es que ya basta. Si tú no te vas, me voy yo. ¿Ok? Señora Clotilde, me cuide un rato el puesto hasta que estés ahí ahí. Claro, no te preocupes. No, no te preocupes. Eso sonó de despecho. Felipe, no seas tonto. Eres guapo, eres inteligente, eres el hijo del alcalde. Puedes estar con la chica que te dé la gana. Sí, pero la que quiero no, Tony. No me escuchaste, ¿no? Eres el hijo del alcalde. Y si esa chica no fue, ya fue. Mira otro lado. El mundo está lleno de chicas. Solo tienes que saber mover tus fichas. Pero el caballo se mueve, Nelly. El caballo se mueve como a ti te dé la gana. Nos vemos. Me contestó rápido. Buen indicio. Hola. Lamento haberte dejado sola. Soy como un volcán en erupción. Voy donde camino, dejo huella. En vista. Daniel. ¿Y alguna novedad? Sí, una. Vino Felipe. Te dije que el hilo rojo era cierto. ¿Qué pasó? Adriana, el miserable vino con el cuento de que me ha estado buscando por todos lados. Daniel, dime que estabas molesta, pero que él te explicó todo muy bien y después decidieron salir el fin de semana. Así es. Después de haber estado detrás de Samara, ¿tiene la raza de venir a buscarme? No sabemos si está detrás de Samara. Está clarísimo que sí, madrina. Si hasta el trabajo la ha conseguido. Daniel, lo laboral y lo personal son cosas muy distintas. Madrina, él pudo haberme encontrado a mí así como encontró a Samara. Dice que movió cielo y tierra para encontrarme. De verdad que se vaya por donde vino mejor, madrina. No, también.